Muchísimas gracias. Llegó el momento del bautizo del disco. Quiero llamar... Quiero llamar a mi papá y a mi mamá. A mi primo Dani Diego, a Pati, a Germán, a Patricia Molares Germán, a Jorge Rojas, a Raquel Rangel, a Yubiria Rice, a Gunila Álvarez. Y a una persona que en principio costó muchísimo estar aquí. Y bueno, aunque no lo crean, aquí está Rafael Greco. Tiene parte esencial de este disco y es quien grabó los saxos en el disco. ¿Qué tal? Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. 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 Lo que pasa es que estamos esperando algo porque yo quería también bautizar este disco con ron y con una bebida que no sé dónde está la botella, conmíquese la bebida. Que es una bebida que es típica de Oriente, de allá de Comana también. Este, bueno, hay una, sigue en una, chingirito. El chingirito es la que dan cuando nace un chamo y llegan a la casa y eso es lo primero que se toman entrando. Pero al parecer no aparece la botella de chingirito, son unos pasos. Bueno, vamos a ceder el bautizar con esta botella. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.